Tratame como a un objeto, es lo que soy Llévame contigo a todas partes Prometo no causar mala impresión a los muebles de tus padres Y si peso mucho puedo adelgazar lo necesario para entrar en tu bolsillo Si quieres también puedo decorar la casa en la que no vivimos Quiero que me mides como miras los desastres que se permiten por la tele Y que finges que te importan Quiero ser el Amazonas, morines, documentales Que te casas haciendo horas Y que finges que te importan Cuidame como a tu perro es lo que soy Y llévame contigo hacia aquel parque Prometo no morderte el corazón Si me sacas a la calle Cuando tú quieras me abandonarás En cualquier terrera de cualquier provincia Pero antes dame un poco de comer De lo que fuimos a tu perro es lo que fuimos a comer Quiero que me mides como miran los desastres Quiero que me mides como miran los desastres que se permiten por la tele Y que finges que te importan Quiero ser el Amazonas, morines, documentales Que te pasas haciendo horas Y que finges que te importan Que te pasas haciendo horas Y que finges que te importan Que te pasas haciendo horas Y que finges que te importan Que te pasas haciendo horas Y que finges que te importan Muchas gracias.